¡Adiós! 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 ¡Lee! ¡Adiós! 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 Es un placer el dar de alta a este paciente que nos ha acompañado durante tanto tiempo y bueno, pues nos emocionamos muchísimo de su salida con buen pie del hospital. Pues este paciente hay que tener en cuenta que es una persona mayor, que es una persona que ha necesitado oxigenoterapia y que ha estado bastante malito y bueno, para nosotras es un orgullo porque después de un mes y pico pues se va a su casa. Lo celebramos como los aplausos de las ocho. Se vive y tendrá una cosa por el cuerpo que es emocionante y es hasta como difícil de explicar si no lo vives aquí. Es una alegría que es difícil de explicar, es muy emocionante. Salimos pues como reconfortadas, el dar un alta es muy positivo, difícil de olvidar. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video